Todo el día Ella está picando Aparentemente me acaban de dar un cablazo Está picando, mira ahorita ustedes hablaban de que deberían haber tutoriales en algunas instituciones públicas yo creo que DGI debería ser una de esas que ponga tutoriales yo estoy de acuerdo pero ellos capacitan mucho ellos tienen tutoriales ellos tienen tutoriales en su página en la gestión de Majin se daba muchos talleres si pero los periodistas al contribuyente me refiero al contribuyente que que aprenda incluso se ahorra un dinerito se ahorra un dinerito eso es lo que estaba diciendo yo prefiero saludame saludame bueno señores vamos con las informaciones por segunda vez este año la iglesia católica ha tronado tocando puntos tan neurálgicos en la sociedad dominicana como lo son el aborto la corrupción la política y la desigualdad social desde la situación de las cárceles los políticos corruptos y los que llegan al poder a base de promesas que después no cumplen fueron algunos de los puntos tocados en este sermón de las siete palabras el pasado viernes santos es santo escuchemos indicadores económicos dicen que hemos crecido en lo material pero espiritual y moralmente estamos descalabrados en medio de un gran auge económico las protecciones sociales son pírricas e irrisorias la iniquidad social planta bandera y dominio el sistema de seguridad social son una estafa burda con el apoyo del estado y de la ley si es legal lucrarse con el dinero de las protecciones sociales los grupos económicos han decidido negar derechos para ganar dineros todos sabemos que el día a día de las aseguradoras de salud es un robo el sistema penitenciario del país está en su peor momento los presos pagan por el derecho de ir al baño y por una maldita goleta para dormir por turnos purgar penas no puede traducirse en algo tan denigrante de la condición humana como la barbarie que impera en nuestras cárceles dominicanas ante nuestro sistema excluyente de salud el cual hace que los más pobres se les haga imposible tener acceso al servicio adecuado de salud medicamentos también los medicamentos de alto costo tratamiento en enfermedades comunes y terminales decimos Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? ante el costo abusivo de la canasta familiar haciendo que la masa pobre tenga que hacer malabares para salir a frote mes tras mes Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿cuántos de aquí presentes o nos siguen mediante los medios de comunicación no le han atracado o a cuántos de los que conocemos han sufrido esta situación? Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? Elí, 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 lama sabachtani esas fueron las palabras en arameo que pronunció Jesús en las siete palabras que mencionó en la cruz Sí, pero ahora no Jesucristo el que está pronunciando eso llorando aquí con el costado lacerado sufriendo con una corona de espinas en la cabeza y chupándose un vinagre como si fuera un jugo está el dominicano que a la quincena cuando llega lo tepeo lleno de gente pero la monja lo acaba de decir los conciertos llenos los restaurantes llenos de gente y ahora el dominicano lo diría en un lenguaje más coloquial más coloquial que el Dios mío Dios mío diría diablo diablo pero qué es lo que me está pasando diablo dios mío diablo dios mío pero me está llevando quien me trajo el único país que mezcla esos dos extremos ¿cómo es que cobro 25? es injusto y me hacen falta 40 para cuadrar todo es muy injusto muy injusto de tu parte y del episcopado ¿y cómo es que cobro 25 y me lo llevo un desgraciado a la vuelta de la esquina? de que esas fuerzas de que esas esos organismos levanten la voz como la voz la voz que clama en el desierto pero la verdad es que a veces se exagera este país no está tan mal ¿y dónde es que vive usted? los teteos están a la orden del mundo sigue Nereida sigue Nereida una mujer coherente los mercados están llenos de gente los supermercados los hoteles los resorts llenos de dominicanos un paréntesis para que tú sigas pero tiene que seguir Nereida que es una mujer coherente con lo que dice el presidente Luis Abinader en la Luis Abinader semanal está diciendo lo siguiente yo no digo que las cosas estén perfectamente bien no somos Noruega ni somos Suecia ahora decir que no estamos muriendo de hambre eso no es una realidad eso no es una realidad eso no es una realidad y ni siquiera que llame a alguien que no tenga que comer y no lo fue en el gobierno anterior ni en este que llame que llame buenas tardes buenas tardes aquí se juega lotería aquí se tetea aquí se bebe aquí se baila aquí se goza buenas tardes yo yo buenas tardes yo le voy a decir algo y yo soy católico de pura cepa amén pero esa realidad de la iglesia católica no es la verdad ya lo Bernardo Bernardo yo te perdone tú eres católico de pura cepa pero eres más perremedita que católica yo te perdone Bernardo déjeme hablar a Bernardo entre jueves viernes sábado y domingo aquí se vendieron los menos los menos cinco mil millones de pesos de rojo y cerveza y cigarrillo eso es posible eso no es posible eso es verdad y posiblemente más ahora yo que vengo oye lo que te voy a decir oye lo que te voy a decir necesariamente la comida es subido pero eso es en el mundo entero eso es en el mundo entero el hecho de que sea en el mundo entero no quiere decir que lo de la iglesia católica sea mentira como tú estás diciendo la otra cosa es que aquí mientras más humilde es la persona más corrupto es usted me pregunta a mí usted me vio usted vio no usted hizo esto usted se va a poner a playa no usted fue a esto no bernardo gracias bernardo gracias bernardo que tú tienes en la mesa para comer hoy no hace tiempo que yo comí gracias a mi propio esfuerzo un moro de guandule con pollo frito un jugo de zanahoria porque todo depende del esfuerzo que usted haga hermano te voy a decir la verdad que por eso que yo soy un enemigo bernardo tiene una botella lo más probable no eso no es cierto tiene una botella si no tiene una botella trabaja bernardo es un emprendedor que tiene negocios y tiene una botella si no tiene una botella trabaja en el gobierno seguro no señor bernardo que usted va a comer después de Dios si yo lo que produjo lo voy a llevar a una banca lo voy a llevar muchas gracias no le aplaudan nada gracias bernardo bien por bernardo bien por bernardo bien por bernardo pero yo tengo que hablar ahora ahora ¿quién es lo que da bernardo? los que fuman y los que tienen todo los que están enquistados del poder la iglesia católica tiene mucha razón yo puedo gastar casi 2.500 pesos solamente en la bichuela 1.345 pesos de la bichuela con 12 mira Cristino 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 cerró que pena buenas tardes buenas tardes ustedes tergiversan la llamada de la gente buenas tardes buenas tardes mire primero antes de usted dar su opinión ¿qué usted comió? ¿qué va a comer? ese no es el tema todavía yo no he comido oye Saba oye Saba pero yo me desayuné bien desayunado usted es lo más afortunado del país ¿usted llama desde Moca? ¿o de San Juan? no 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 llamo desde casi su pueblo Natal Dubergé maravilloso yo siempre estoy en sintonía siempre con ustedes gracias hermano oiga yo la esposa mía me está haciendo unos guandulitos secos con coco con platanito adentro ay que bien la carne que se quede para otro día ok no es necesario es necesario San Cochito guandule seco tenemos que dar la gracia a Dios porque tenemos que dejar que comer para dar no hay pa carne hoy maestro hoy no hay pa carne para uno encontrar la comida porque la situación no está fácil oye no hay pa carne gracias mi hermano yo te bendiga hermano yo creo que tú tú estás sobre no hay pa carne esta va a ser una segunda semana santa para ese señor no va a comer carne eso no es cierto ustedes exageran buenas tardes buenas tardes yo estoy llamando realmente lo que está diciendo este señor de allá de Santiago no tiene ninguna razón de adelante eso no es verdad eso que te digan quién es usted de dónde te llama estamos llamando de de Cotuí de la masa mire llévatelo llévatelo lévatelo lévos lévatelo lévatelo